Bienvenidos compañeros, bienvenidos un día más y bienvenidos a este video resumen de Halo 4, el primero de una saga de videojuegos creados por 343. Y he de añadir que para mi el mejor videojuego de toda la saga Halo es Halo Reach, algo difícil de superar. Pero bueno, no obstante Halo 4 no me ha desarrollado nada, así es que empezamos con el video resumen. Yo suministré las herramientas para esa eficiencia. Han pasado 4 años, 7 meses y 10 días desde los acontecimientos de Halo 3. Recordamos que en Halo 3 el jefe maestro y el inquisidor utilizaron la nave Forwarding to Dawn para escapar del anillo. Cuando la nave se preparaba para saltar por una brecha desglia espacial hacia la Tierra, esta se dividió en dos. Desafortunadamente el jefe maestro y Cortana se quedaron entre los trozos de la nave que no consiguieron pasar por la brecha desglia espacial. Por consiguiente se quedaron flotando en el espacio. Cortana logra detectar una señal que parece amenazar la supervivencia de los dos. Por lo cual, despierta al jefe maestro. John abre su cápsula criogénica, toma a Cortana y empieza a investigar qué es lo que está pasando. Cortana logra detectar dos cruceros al lado de la Forwarding to Dawn. Y también que la fragata se dirige a un planeta Forerunner con una trayectoria de estrellarse en el planeta. John logra destruir los cruceros Covenant enemigos. Pero la Forwarding to Dawn, junto con él, es atraída hacia el planeta por un pozo gravitatorio. Ya en el planeta y viendo que Cortana está muy afectada por el paso del tiempo, ya que las IAS tienen una vida limitada, Cortana informa al jefe de que su ubicación es un mundo escudo llamado Requiem. También recibe una señal de una fuerza desconocida que definitivamente no es Covenant. Cortana sugiere buscar el origen de la señal. Al final, encuentran que la señal está siendo enviada desde la torre más cercana al núcleo del planeta. Cortana consigue abrir un portal tan cerca como le es posible del núcleo. Tras meterse por el portal, se pone de manifiesto que la señal misteriosa pertenece a la UNSC Infinity y que esta está pidiendo ayuda. Aún así, la señal no se oye del todo clara, ya que hay varias torres que están interfiriendo en la señal. Por consiguiente, se ponen en marcha para conseguir una señal clara. Después de derrotar a varios grupos de enemigos, Cortana informa a John de que estos nuevos enemigos se llaman Prometeos y que al parecer parecen una lla de combate más avanzada que los centinelas. Más tarde, derriban la primera torre de interferencia. Aquí se revela que el Covenant está muy interesado en encontrar algo en el interior del núcleo del planeta Forerunner. Después de derribar la segunda torre, la señal completa de la Infinity se recibe alta y clara. Al parecer, la nave Infinity va a entrar en el planeta. Cortana intenta advertirles, pero la Infinity no recibe el mensaje. Tras esto, John lucha para llegar al centro del satélite y allí descubre un nuevo objeto esférico que genera otra señal diferente. Después de intentar detener la señal de la esfera, esta se acerca al jefe. Dentro de la esfera aparece una figura en un pedestal. Este personaje se llama el Didacta. El Didacta le dice que su pueblo, los Forerunner, están regresando a la galaxia después de miles de años y que la humanidad debe ser destruida. Evidentemente a John esta idea pues como que le desagrada. Pero bueno, vive para luchar otro día. John se las arregla para escapar del Didacta y se dirige hacia la Infinity. Incluso estas bestias reconocieron aquello a lo que tú eras ajeno humano. Tu nobleza te ha cegado, como siempre. La bibliotecaría dejó poco al azar, ¿no? Poner a mis propios guardianes, a mi propio mundo en mi contra. Pero qué absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente. Si no habéis dominado a estos primitivos, es que el hombre no ha alcanzado el manto. El Didacta también se dirige a la Infinity. Al parecer el Covenant y las fuerzas del Didacta han unido sus fuerzas para poner a John en las cosas más difíciles. Más tarde John se encuentra con el comandante Thomas Lasky, la comandante Palmer y algunos marines. Estos son recogidos por un pelicán y los transportan hacia la Infinity. La Infinity está combatiendo las oleadas del ejército Covenant. Palmer, Lasky y el jefe son enviados a una nueva misión para permitir que la Infinity escape del Pozo Gravitatorio que la retiene en Requiem. Avanzando en la misión y después de destruir varios objetivos, John descubre que en esa misión le han tendido una trampa. Entonces John y Cortana se separan y encuentran a la bibliotecaria, que le explica que los Prometeos alguna vez fueron seres humanos y que el Didacta también quiere escapar del planeta y encontrar al compositor para así convertir a la humanidad en Prometeos. Este Didacta ya está tocando las narices. Pronto, no debes permitirlo. ¿Se va? Lo que busca es el compositor. Un dispositivo que le permitirá contener al mayor enemigo que han afrontado los Forraner. ¿Vosotros? La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del Didacta se alzaran. Cuando el Didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forraner no eran vuestro único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que os perseguía. Los Flat solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al Didacta su solución y su venganza. El jefe maestro evoluciona gracias a la ayuda de la bibliotecaria. De esta forma, en un futuro podrá sobrevivir al compositor. Una vez que Jon y Cortana se reúnen, se dirigen fuera de la estructura Forraner, donde intentan destruir al Didacta. Tras este intento frustrado, vuelven a la Infinity. Del Rio, que es el capitán de la nave, da la orden de abandonar Requiem, indicando que deben regresar a la Tierra e informar al alto mando sobre lo que había ocurrido. Cortana y Jon intentan convencerlo de lo contrario y de actuar lo más pronto posible. Pero las órdenes del capitán, que parece estar enajenado, son las de volver y no hacer caso a Jon. Por si fuera poco, y viendo que Cortana y Jon se están poniendo en contra de él, Del Rio ordena que Cortana sea dada de baja debido a su malestar. ¡Dale el chip ya, comandante! Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al Didacta. Si no lo hace usted, lo haré yo. Renuncia a la IA. ¡Es una orden! ¡Capitán! No, señor. Teniente, ¡arresta a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstalo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que se acercan problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. El jefe maestro se niega a entregar a Cortana. Del Rio ordena a Palmer y a Lasky que lo arresten. Pero ninguno de los dos se mueve. Después de lo sucedido, Lasky ayuda a Jon a escapar de la Infinity. Una vez fuera de la nave, Jon trata de destruir al Didacta de una vez por todas. Sin embargo, no tiene éxito y se esconde dentro de un Lynch para seguir al Didacta. ¿Encerrarlos? ¿Cómo él encerró a los Prometeos? ¿Cómo la doctora Karsy me encerró? ¿Están saltando entonces mi espacio bajo cubierta? No hay tiempo. ¿Cortana? Sí, Guaquín. ¿Un holo? El Covenant bajo el control de Didacta llega a la instalación 03. Inmediatamente atacan la instalación que alberga el compositor. Jon está dentro de la instalación y coge una bomba Javo para intentar destruir el compositor. Por desgracia, es demasiado tarde y el compositor se dispara y mata a todos los de la base menos a Jon. La razón por la que no mata a Jon, el compositor, es porque la bibliotecaria había ayudado a evolucionar a Jon a un nivel superior. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Después de eso, Jon toma una nave y persigue al Didacta, que se dirige a la Tierra. Una vez en la Tierra y con el Didacta a punto de disparar al compositor hacia ella, la Infinity ayuda a Jon. Bueno, al parecer Slashky se ha hecho con el control de la nave. El Didacta no se lo duda y dispara al compositor hacia la Tierra. Tras esto, Jon con la ayuda del Infinity consigue adentrarse dentro de la nave del Didacta. Una vez dentro, Jon enchufa a Cortana en uno de los terminales de la nave. Cortana aprovecha y clona sus personalidades defectuosas para sobrecargar el sistema. Jon, con la ayuda de Cortana, logra llegar hasta el compositor y este está defendido por el Didacta. Nos toca luchar contra el Didacta. Y gracias a Cortana conseguimos derrotarlo, aunque no con muy buenos resultados. Logramos explotar la bomba a Havok en frente de nuestras narices. No sabemos qué pasa, pero por alguna razón, después de la explosión, parece que estamos vivos y protegidos. Cortana aparece en frente de nosotros con forma física. Al parecer, Cortana ha utilizado todas sus fuerzas y energías para salvarnos la vida. Y no solo se queda ahí, sino que también se ha podido transformar en forma física. De esta manera, nos toca y nos da las gracias. Y parece ser que se despide de nosotros para siempre. Al parecer, Cortana ha muerto. No te voy a dejar aquí. Yo no. He esperado mucho para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. Y lo hemos hecho. Cortana, por favor. Bienvenido a casa, John. John es encontrado en medio de los escombros por un pelicán. Al hablar con el comandante Lusky, John recuerda lo que una vez Cortana le dijo acerca de la humanidad y de los soldados. Y así es como termina la historia de Halo 4. Con un sabor de boca un tanto amargo. Así es que solo queda esperar a Halo 5 y las nuevas servoarmaduras con poncho. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí, por haber visto el vídeo. Y por favor, si os ha gustado, os pido un like para ayudar y para animar a seguir haciendo estas grandes obras. Espero como siempre que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, disfrutad y nos vemos. Desde la realidad, la reclamación ya ha comenzado.